Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches Muchísimas gracias por acompañarnos en esta programación Que lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño para todos ustedes Junto a Carlos Aguirre Galán en esta mesa de información en este lunes 14 de marzo ¿Qué tal? ¿Cómo les va William? ¿Qué tal el mes de los 20? Aquí como siempre iniciando el Espacio Deportivo con abundante noticia del mundo de los deportes Hoy estamos, como usted dice, 14, ¿no? A un día de la quincena A un día de la quincena Mucha gente feliz, contenta que ya viene quincena, ¿no? Además de la quincena, como Dianita la observo que está contenta Se viene el décimo Muy contenta El décimo también se viene, así que ya se reúne todo ese dinero Ya está más o menos observando qué es lo que va a hacer Para dónde es que se va a ir a disfrutarlo con su enamorado Mucha gente feliz, ¿ah? Claro Décimo quincena, ¿qué le parece, mi querido William Silva? Espectacular Bueno, como siempre decíamos a nuestros oyentes Con mucha energía positiva El Espacio Deportivo por acá, pues estamos en el país marcando Estamos en vivo, ¿no? Son las 22 horas, 5 minutos a nuestros oyentes En la República Ecuatoriana Vamos William, ya de inicio Con el desarrollo de la temática deportiva, ¿le parece? Indudablemente Y para iniciar, vamos con los goles del campeonato ecuatoriano de fútbol Que todos quieren observar Porque la fecha arrancó Y este compromiso que le puso el inicio al campeonato Deportivo Cuenca era visitante Y enfrentaba a un católico que se venía con todo Brian Oña fue un día de la primera Oiga, hombre gola Este cuincano Oña, pues que puede ganar el cuadro Morlaco Se marcaron a nuestros oyentes 11 goles en esta fecha El empate, ¿de cuándo? No, no, el uruguayo Bruno Vérez, empatando para el cuadro Camarata Viene el gol que le pone la ventaja Es el Luis Miguel Escalada Que con ello ponía orden al asunto Pero al final Eso es la definición de uno de los centrales Del cuadro del Deportivo Cuenca Filipeto Sí, señor Que ponía orden en el partido El 2 por 2 Ahí estamos revisando nuevamente Las acciones de las conquistas Oiga, Filipeto pone el gol del empate Amigos televidentes Ya en los tramos finales Bilmax Donde Católica ganaba Y miren, este empate le permite Pues al Deportivo Cuenca Seguir en buena racha Amigos televidentes De la mano del técnico Alex Darío Aguinaga ¿No? Allí la conquista De la argentina Filipeto En el empate Frente al plantel Camarata Vamos con otro partido En el estadio modelo Alberto Spencer Allí ganó El equipo de Independiente del Valle Al River Ecuador Y un infaltable ¿No? Para la conquista Ahí está Angulo Poniendo el gol De la victoria Y luego En seguidilla Otro partido más En Belé Frente del Fin Donde hubieron polémicas Varias polémicas Pero el gol De el señor Fernando Gaibor Ponía orden A este compromiso Nos vamos a ver Estelulentes Al estadio De la vista D'Ambrato Allí jugaban Barcelona Y mucho runa O mejor dicho Mucho runa De local Frente a Barcelona Esporting El gol de Barcelona Lo hace penilla ¿No? Cuando no Perlaza Cometiendo faltas Ahora A favor De El Barcelona ¿No? Cuando era Jugador de Barcelona Tantas situaciones Se presentaban Y ahí está El gol del empate Mire que Llega En un momento Donde Barcelona Jugaba Bueno Menos en el partido Yusti Es Yusti Claro que marcaba La conquista Para el cuadro De mucho runa Nos vamos al clásico Capitalino ¿Quién marca? El chileno Pux Véase golazo Allí A quemarropa Amigos del límite Venciendo El guarda Meta Blasquez Esta es La historia Del campeonato Ecuatoriano De fútbol Con los goles Pero falta todavía Un compromiso más Que lo vamos a disfrutar De principio Al fin Así que Un instante Nada más Para analizar Lo que fue La victoria De fuerza amarilla Carlos Un detalle Mis amigos del límite Una pobre producción De goles En esta fecha La séptima Yo decía Pues que solamente Se marcaron 11 goles En lo que es La séptima fecha La séptima fecha Del fútbol Ecuatoriano Mis amigos Por acá Mira déjenme Pues Aplaudir Y además Felicitar A la afición Orense Que mire como Sigue apoyando Fuerza Amarilla No menos de 14 mil personas Llegaron a apoyar Fuerza Amarilla En el match En el compromiso Frente al equipo De el nacional Esa fue Porque al parecer Tenía esas Las cifras Entre 13 mil 14 mil Espectadores Digo ya En lo oficial Que se manejaba Una cifra importante Porque Además hay que Considerar Que la fecha Bueno Veíamos En proporción Lo que participó Con Liga de Quito Era mucho más En proporción Se veía Pero con el Contra el nacional Como que Casi Equiparó Lo que se estaba Buscando Pero mire que La cifra Mis amigos Se mantiene O sea Y la gente Apoya Claro que Contra Liga de Quito Fue un poco más de gente Fue más afición Pero gente que llegaba De Santa Rosa Pasaje Arevillas Y vio como apoyaban Al equipo del nacional Con el rojo del nacional Para el costado izquierdo Donde los ubicaron También hay gente del nacional Que se vino a A ubicar acá Al estadio 9 de mayo Que en momentos Como que quisieron Armar al boroto Pero estuvo la policía Para controlar Con una gran cantidad De hinchas De la provincia del oro Que se ve Respaldaron Dieron todo el respaldo Que necesitaba el equipo Correcto Mis amigos limpi Vamos con Vemos Pues Le decía Buena asistencia En el estadio Pues Si así llueve Que no escambe Bueno Eso es lo importante Nos decíamos Nosotros Durante la previa Veamos la llegada Del hincha Era suave También hay que considerar Que el sol No ayuda No ayuda En definitiva El hincha Que va al estadio Tiene que mirar Varias cosas A la vez Primero Que Tiene que tomar Un tiempo Propicio Para poderlo hacer Ver económicamente Si es que tiene Si es que va solo Y si va acompañado Mire que hay que También generar Una cantidad importante Y luego de ello La naturaleza ¿No? Bueno ¿Qué le parece? Sol canicular Diana Si vamos con imágenes Vamos con imágenes Lo que fue el partido Jugado entre Fuerza Amarilla Y el equipo De El Nacional Domingo A las 15 horas En el estadio 9 de mayo Fuerza Amarilla Pues eh Se está haciendo Pues fuerte Jugando En condición De local ¿No? Aquí está la primera Acción De partido En una jugada Donde El señor Lauro Casal No observa La salida De El portero Bone Él solamente Va en la dirección De la pelota Y se genera La salida De él No por la acción ¿Ven el gol De Fuerza Amarilla? ¿Qué jugada? ¿No? Eso se llama Mis amigos del lente Eso se llama Jugada de laboratorio ¿No? Táctica fija Realmente se dice Táctica fija Correcto Pelota quita Y eso Trabaja mucho Fuerza Amarilla En la semana ¿No? En lo que es La táctica fija Recuerdo que ya lo hicieron ¿Sabes con quién? Con Muchurruna Pero ¿Sabes qué? Que falló Fue el que tenía que definir Era John García Con pierna derecha La pelota picó Así de esa manera Pero se le alzó Demasiado a John García Ahora sí le sale Ángel Gracia Con la efectividad del caso Se ve Se ve Y se nota Que en el campeonato Ecuatoriano de fútbol De la trayectoria Que lleva El jugador Polo Huila Es uno de los mejores Habilitadores Y ¿Sabe quién es el dueño De la pelota quita? El dueño De la pelota quita Amigos Es Polo Huila ¿No? Miren que con los cambios Como que Fuerza Amarilla Mejoró ¿No? Notablemente Mis amigos Con el ingreso de Romario Cancedo Pues a reemplazar Al lesionado Paraguayo Laura Casano ¿Sabes lo que le decía yo Además de lo que vemos Al Yolito Lara ahí Le decía algo Yo en la transmisión Que lo teníamos A través de Radio Fiesta Decía No solo se necesita Un velocista También se necesita Gente muy creativa Como el caso De Romario Caicedo Que en momentos Tiene Cumple su velocidad Acabalaga su velocidad Pero también sabe Manejar Al marcador Anduvo cargando Derecha Izquierda Del centro A cualquier costado Ahí veíamos El ingreso De Armando Huila Mis amigos Televintis Que debut Para más Auspicioso ¿No? Debutó con gol Mire El debut Soñado Ahí va el gol Mire Tres acciones Antes del gol Coge la pelota Pues engancha Y de un zurdazo Que golazo ¿No? Un golazo Para pues Festejar Y tener pues Un debut Auspicioso El futbolista Armando Huila Con la blusa Del equipo De Fuerza Amorilla ¿No? Que bien Un golazo Le decía Dos acciones anteriores Que le permitieron Llegar De las pocas Que se crean A los delanteros Ahí es cuando Más o menos Recalco Lo que decía La semana anterior Y lo volvía Nuevamente a consideración Le decía Carlos Para que los delanteros Estén felices Y contentos Hay que crearle Aquí le crean Una posibilidad Claro Luego la definición Es impecable Porque él Que Amaga Que va a rematar Saca su espacio Y con ello La pierna izquierda Y pone Un golazo Para el equipo De Fuerza Amarilla Bueno Ahí pues Celebrando con su hermano Polo Huila ¿No? Polo Huila Son hermanos Allí pues El clan Huila Míster Limpis Que bien Por el hermano Huila Pues que Buscaba Hace mucho tiempo Ya debutar Con la devisa Del equipo De Fuerza Amarilla Allí pues Llegando El equipo militar Y la bola Que se va Al fuera De la cancha Allí El juez Dice que no va más Bueno En general Vamos sacando A limpio Las situaciones Que se presentaron En el partido Primero Que usted Lo puntualiza Carlos El modificar El tener Un volante De creación En el medio campo Cuando estuvieron Los dos puntas Estuvo Wagner Valencia Retrocedido Ubicado por izquierda Y era Juan Marcarie Que estaba Por el costado Derecho Por ahí Ya fue El primer Variante Que tenía El equipo Luego De todo ello La segunda Variante Fue tener Dos volantes De marca Como ya se había Establecido En el transcurso De la semana Con Polo Huila Y con Quien De Arce Claro Ahora Digo yo Que sentí Un poco De nostalgia Saber que Un jugador Como el caso De Vera Que venía cumpliendo Haciendo buena Labor Cumplidor Sí Pero aquí viene Aquí viene un punto Al que no sé Si puedo Llegar a concordar Con usted Es que Tenía que sacrificar A alguien Porque además Delante de él Había dos jugadores De mucha experiencia En el Arce Y Polo Huila No se puede dar el lujo Duarte De jugar de local Con tres volantes En corte Claro Eso tiene razón Pero digo que había Que sacrificarse Sí Pero si usted pone Pues en la balanza Pues Que Futbolista Jugador Le rende mejor Pues Que de Arce Lo supera a Vera El mismo Polo Huila Pero los rendimientos Son una cosa Y también La otra Ese Como lo quiera manejar El técnico Recuerde que En los primeros partidos Titular era Vera Y lo acompañaba Era John García Oiga La parte técnica También En lo que es El bloque ofensivo Amigos del 20 Lamentablemente No podemos ver Mucho tiempo juntos A los paraguayos Casal Y Spínola Ya que Casal se lesionó Pero el ingreso De Claro Con el guardameta Del equipo de militar Pero el ingreso De Romario Caecedo Como que le dio Pues mayor Vocación ofensiva Al equipo Oye Willen Hacemos una pausa Y seguimos con más Aquí En la cancha A ti Mi permiso En la cancha En la cancha En la cancha En la cancha Toda la información deportiva Lunes a viernes 22 horas Todo en deporte orense Nacional e internacional Con las mejores voces Abogado Carlos Aguirre Galán Y el licenciado William Silva Oyola Solamente por Tv Oro Canal 2 Encuentranos en las redes sociales Como En la cancha TV Brickney Hotel En el corazón de Puerto Bolívar Con la mejor vista al mar Espera por usted Brickney Hotel Siente al máximo confort Y la comodidad En su estadía Habitaciones amplias Y confortables Con aire acondicionado Y televisión por cable De guste Los más exquisitos mariscos Y platos a la carta En nuestro restaurante La Jacinta Contamos con garaje Y seguridad Las 24 horas del día Haga de su estadía Un momento inolvidable Visitando Brickney Hotel Comodidad Y confort A su alcance Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Crediogar Las motos más baratas Están aquí En su almacén preferido Por la compra De su moto Le regalamos un casco Y la matrícula Completamente gratis Sí, sí Como lo oye Crediogar También le ofrece Cocinas Refrigeradoras Televisores Muebles Y electrodomésticos En general Visítenos en nuestros Dos locales En Paes Y 25 de Junio Y para su comodidad También estamos Estamos en la calle Sucre y Juan Montalvo. No se olvide, el de Hogar lo espera. Jambelí, una isla paradisiaca dentro de nuestras costas ecuatorianas. Venga conozca Jambelí, sol, playa y arena, combinados con una de las mejores gastronomías del Ecuador. Los mejores mariscos, los más ricos platos del mar a su paladar, los encontrará en los distintos paraderos de comida con los que cuenta la isla. Los mejores y más ricos cocteles, solo los podrá encontrar en Jambelí, preparados por los mejores bartenders. Y si quiere descansar con su familia, encontrará hostales de primera, con habitaciones confortables, debidamente climatizadas y limpias para su comodidad y la de los suyos. ¿Y opciones de diversión? Muchas. Usted elige en tierra, mar o aire, a Jambelí se lo disfruta completamente. Y si de diversión nocturna se trata, solo Jambelí se la puede garantizar. Todo en un ambiente de seguridad, amistad y generosidad de los comuneros y la gente amable de Jambelí. ¿Qué estás esperando? Tus vacaciones de verano las tienes que pasar en la isla Jambelí. Ven a disfrutarlo. Y ya seguimos, ya seguimos nuestros dientes. Aquí estamos en la cancha de vuelta. Por acá les voy a enviarle William saludos guardiables a esa gente que nos sintoniza. El caso de... A ver, tenemos aquí los saludos para María de Lourdes Cancio. Elena Cancio para Frances Marti. Él es catalán de España. ¿Qué le parece William? Bien, hincha del Barça. Frances Marti para Elizabeth y para Doris Campoverde. Allá pues en el barrio González Rubio. Allí pues la gallana viendo en la cancha TV en Canal 2 de TV Oro. Mis amigos, la seguimos William con lo que comentábamos. O sea, el tema del equipo de fuerza amarilla aquí por en sí. Quizás es fuerte jugando en condición de dueño de casa. El equipo González. Y eso fue uno de los puntos que por lo menos se pudo revisar a nivel nacional. Muchos dicen, por lo que vino aquí a padecer Liga de Deportivo Universitario en Quito, por lo que padeció el equipo del nacional. Ayer se vio un fútbol totalmente agresivo. Todavía falta mucho que corregir del equipo de fuerza amarilla, Carlos. Pero lo que sí se ve es de que comienza a tener un orden. Comienza a manejar el tiempo, manejar la pelota y hacer todo el proceso que lleva. ¿Usted vio el nacional controlado en la pelota el día de ayer a fuerza amarilla? Al inicio del partido como que el equipo militar se paró bien. Pero solo al inicio. Pero a medida, mis amigos televidentes, que pasaban los minutos, vimos un fuerza amarilla pues avasallando. Un equipo orense pues cohesional, un equipo pues pensando en ganar y ganar y nada más. Ya no está aburrido, ¿no? Vino a decir, mis amigos televidentes, en una entrevista que le hicimos al futbolista, pues, Kenner Arce, que no son los mejores en la victoria, ni son los peores equipos en la derrota, ¿no? Mire, esto no falta, mis amigos televidentes, falta mucho trecho de recorrer. El campeonato es largo, pues, y lo que sí es importante es que fuerza amarilla, pues, se hace fuerte jugando en condición de local. Mire que ya los medios a nivel nacional, mis amigos televidentes, ya comentan que jugar en la charla, va a ser difícil. Claro, es difícil, además de eso, el argumento que le ponen es de que el equipo juega. Y ayer recalcaba algo al final del compromiso, y nuevamente espero, siempre que nuestro comentario quiera llegar a que primero se entienda bien, y luego también a cada uno de nuestros amigos televidentes que tienen su comentario de lo que vive Fuerza Amarilla, decir que como titular, podría parecer, Fuerza Amarilla derrotó al nacional. Muchos iban a hablar del equipo nacional y su bajo funcionamiento, pero también hay que hablar de Fuerza Amarilla, que esa es nuestra labor, porque eso no lo van a tomar a nivel nacional, de hablar de Fuerza Amarilla, cómo funciona, qué es lo que está haciendo. ¿Se acuerda usted que lo hizo ver mal al Barcelona? Sí. Lo hizo ver mal al Nacional. El guionísimo está hoy aquí, ¿no? Y ahora lo hace ver mal al Nacional. ¿Qué quiere decir con ello? Que Fuerza Amarilla está haciendo algo bien hecho y por eso está haciendo ver mal a los otros equipos. Entonces pasa por ahí puntualmente uno de los detalles que creo que hay que ponerle mucho entendimiento, porque las cosas no son fáciles y hay que ir complementándolas a poco. Y otro detalle que Fuerza Amarilla tiene variantes, o sea, miren cómo los cambios, mis amigos, los cambios, pues, le surtieron de efecto, pues, al equipo lense, ¿no? Mire qué elementos como yo decía en el comentario, ¿no? De las demás, es, Polo Huila tuvo, pues, un debut auspicioso, ¿no? Muy bueno. Un debut soñado, mis amigos, te lo vienen, que es... Pero es Armando Huila. Perdón, rectifico, rectifico. Armando Huila, ¿no? Los hermanos Huila. Los hermanos Huila. Usted vio cuando dice el gol de Armando Huila, como ahí un paso de salsa, ¿no? El bailecito de salsa. El bailecito de salsa, ¿no? Entre los hermanos Huila, Polo y Armando Huila. En todo caso, mis amigos, Fuerza Amarilla hizo una buena letra, la afición a Lorenzo se fue contenta del estadio, pues, y ese es el detalle, ¿no? Fuerza Amarilla hizo ser, pues, un equipo batallador, un equipo, pues, aguerrido en la calza y por allí, pues, pensar y sacar empates en condición de visitante. La gente dice, la gente dice, el equipo Luz ha ganado a tres equipos capitalinos. Ya. A Laucas, Liga de Quito y El Nacional. Y el equipo aparentemente débil, como es Mucho Runa, fue el único equipo de la Serranía que se le llevó un empate, pues, al empatar, pues, uno a uno. Uno a uno fue el partido, ¿no? Sí, uno a uno. Uno a uno, correcto. Con mucho Runa, pues, en el estadio machaleño en fechas pasadas, ¿no? De allí, mire, como usted dice, Fuerza Amarilla deberá mucho mejorar en lo que es el puntillazo final. Se sigue, pues, a los estudiantes fallando en ese concepto, como es la definición de este Maruilla, ¿no? Pero de todo esto, ¿sabe lo que me gustó el día de ayer? Saber que el equipo supo manejar tiempo, el tiempo, sobre todo, manejar la pelota. No le dio el instrumento al rival y cuando usted no le da el instrumento al rival, ¿qué es lo que quiere decir? Que el rival va a jugar a la vista y paciencia de lo que hace Fuerza Amarilla. Claro, a veces le puedes quitar la pelota, pero si no eres agresivo, no pasa nada. Pero ayer, como recalca Carlos, cada variante surtió efecto. Desde el ingreso de Romario Caicedo, que fue lastimoso lo que pasó Casal, porque creo que se tenía o se iba a buscar jugar de otra manera, ingresó Romario Caicedo. Y sabe, sobre todo, Carlos, ¿por qué? Porque al inicio del partido, que usted dice, el Nacional tuvo, controló un poco, Chalá, que era el marcador izquierdo, Chalá subía y acompañaba al otro punta que estaba por ese costado y complementaban, se complementaban, llegaron como dos veces. Pero una vez que ingresó Romario Caicedo, ¿sabe lo que hizo Chalá? Retroceder y cuidar su puesto, porque tenía ahí a Romario Caicedo, un jugador veloz y un jugador rápido, mental y físicamente. ¿Qué le pareció, William, el arbitraje del referente partido? Creo que bueno, creo que bueno. Justo la expulsión de Guerra, ¿no? Por favor. El equipo de él, Nacional. Oiga, una pelota a mitad de cancha, que viene a esperar la pelota a Espínola, y el otro lo que viene a dejar darle... Entra a darlo, sí, sí. De la amarilla, roja. Bien sancionado. ¿Qué le parecen los estudiantes? ¿Qué le parecen? Vamos con más meses. Y las entrevistas que hicimos una vez, el partido ganado de Fuerza Marilla, pues comencemos con el técnico Favaro, Duarte, Marcadie, pues, y más invitados del equipo de Fuerza Marilla, Manchaleta. No, entiendo que hasta el gol de ellos de Plota Quieta, que fue una jugada que no pudimos evitar, el partido de Aparejo, no éramos clavos en el dominio del juego tampoco. Y bueno, después ellos se pararon muy bien atrás y lanzaban contragolpes certeros, pero pudimos dominar esas acciones y bueno, no fuimos claros, estuvimos imprecisos, pienso que los jugadores hicieron un gran esfuerzo, pero esta vez no nos dio. Demasiado muchas cosas buenas, creo que muchos argumentos muy interesantes de Fuerza Marilla que teníamos muy golpeados luego de derrota contra el Deportivo Cuenca, que para nosotros resultó un marcador muy exagerado de acuerdo al rendimiento que habíamos tenido, especialmente en el primer tiempo. Y a partir de ahí estábamos muy dolidos, obviamente los comentarios no fueron las mejores, queríamos revertirlo, como es fútbol, tuvimos la chance de hacer hoy día ante un gran rival el puntero actual del campeonato en ese momento, así que creo que todo el plantel, toda una actuación brillante, creo que el jugador ha sido más el marcador a favor de Fuerza Marilla por todas las ocasiones que se creó, así que tranquilo, feliz, contento, porque este plantel se merecía esta victoria y a partir de mañana estaremos trabajando ya pensando en el siguiente rival. ¡Qué golazo, qué golazo, gracias! Una plena parada, ¿eh? Sí, se nos va, que lo hemos tragado mucho, el año pasado no salió, un año por ahí no tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero bueno, contento porque salió nuevamente y bueno, darle gracias a Dios a todos los compañeros que hicieron el esfuerzo. Seguimos a militar gran rival, ¿no? Sí, sí, sabemos que Nacional era un gran equipo, ellos venían también a pelear la punta acá, a nosotros, a nosotros pusimos nuestro fútbol, la pagamos bastante, bueno, gracias a ese ganar los tres puntos. Sí, contento por haberle ganado al puntero del campeonato, sabemos que es un buen equipo, pues nosotros tenemos que, que los tres puntos se quedan aquí en casa. Ya, ¿y qué dijo el técnico, el técnico en secreso como titular en este partido? ¿Qué le dijo? No, nada, que no bajemos la moral, sabemos que Nacional venía con todo, sabemos que era el puntero y nosotros nunca bajamos los brazos y por eso se quedaron los tres puntos aquí en casa. No sé lo que he venido haciendo en los partidos locales, ir por fuera y habilitar a nuestros compañeros, los delanteros para que puedan convertir. Y sería un rival digno, mi estimado Romario, ¿eh? Sí, fuerte, todos los partidos son fuertes, todos los rivales son complicados en este torneo y, bueno, gracias a Dios nos regalaron tres puntos y tenemos que pensar en el siguiente rival. No sé, como siempre, siempre que vemos un lugar local, el calor de la afición siempre se ve y vienen a alentar y eso es bueno, nos sentimos felices dentro del campo de juego. Bueno, así, como así tú dices, me tocaba la posibilidad de poder hacer, buscar lo que yo quiero, ¿no?, es jugar al titular y, bueno, fue cosa de fútbol y en una prisión con el arquero se me meció un poco la rodilla, la paralítica, como se dice, ¿no?, que me agarró un rodillazo. Pero, bueno, lo importante de todo es que ganamos, que es lo que queríamos. Esta plaza se me hace duro a los rivales y eso es bueno para nosotros y el diagnóstico médico para mí es que es una paralítica que en tres o cuatro días de terapia y alguno está de vuelta. Hay que estar tranquilos, sabía que recién empieza y hay que seguir adelante, ¿no? Ya, para que nos cuentes el gol, ¿cómo viene el gol, Armando, ah? No, hay que tener tranquilidad ahí, por ahí, gracias a tu tranquilidad y después el gol, ¿no? Y a bolasa, ¿eh? Bolasa que la afición lo conectó con el alma. Salió bien, salió bien, esperemos seguir así y sin menos de nuevo fútbol, ¿no? No, yo creo que hay que, estamos conscientes de que no hay que perder puntos locales, eso es muy importante, tratar de cada día que partidos que salgamos aquí puedan tratar de sumar de a tres, eso es lo importante, yo creo que para el grupo nos da, nos fortalece después de ver la derrota que tuvimos allá en Cuenca que no fue un partido como se ve que termina 3-0, parece como que no hubieran pasado por arriba y nunca fue así, yo creo que lo importante es que esto del fútbol cuando ganas tampoco eres el mejor ni cuando pierdes tampoco eres el peor, ¿no? No, no, trato de hacer lo que hago siempre, lo que pasa es que a veces las cosas salen y bueno, no se ve esa faceta, hice lo que hago siempre, tratar de jugar al fútbol, nada más. Y aquí hay que hacer la gente que viva el estadio, ¿no, Ignacio? No, muy bien, la verdad que todos los partidos que jugábamos la cancha está llena, así que estamos muy contentos. Se ven un título rival, ¿no? Sí, la verdad que iban muy bien, ellos estaban, están primero, siguen primero, pero bueno, nosotros nos hicimos muy fuerte en casa. Brickney Hotel En el corazón de Puerto Bolívar, con la mejor vista al mar, espera por usted Brickney Hotel. Siente al máximo confort y la comodidad en su estadía. Habitaciones amplias y confortables, con aire acondicionado y televisión por cable. Deguste los más exquisitos mariscos y platos a la carta en nuestro restaurante La Facinta. Contamos con garaje y seguridad las 24 horas del día. Haga de su estadía un momento inolvidable. Visitando Brickney Hotel, comodidad y confort a su alcance. ¡Gracias! 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 En la cancha, en la cancha, en la cancha, en la cancha, toda la información deportiva, lunes a viernes, 22 horas. Todo en Deporte Orense, Nacional e Internacional Con las mejores voces Abogado Carlos Aguirre Galán Y el licenciado William Silva Oyola Solamente por TV Oro, Canal 2 Encuéntranos en las redes sociales como En La Cancha TV La seguimos, la seguimos Oiga, gran partido, ¿no? Gran partido del argentino Juan Ignacio Margarib Que para mí es uno de los futbolistas Abandenados de lo que es el pelotazo profundo Lo que se conoce como pase entre líneas Bueno, me gustó mucho el trabajo de él Por eso dije que recalqué en el detalle De lo que hizo el profesor Raúl Duarte Durante la semana De que sus primeras modificaciones eran cambiar Y cambiar para bien Tener ya mejor manejo de pelota Y con Margarib lo podía conseguir Quien junte al lado de él También era un fundamento importante Nos comentan que... Fue el Wander Valencia Claro, en este caso Wander Valencia Por el costado izquierdo Pero luego cuando ya se quedó Con un hombre menos Que el caso de Casal Hablando de por la sustitución Ya se convirtió en un tridente De ofensiva Pero para mí mejoró No, claro El ingreso de Romare Valencia Porque no podíamos saber si con Casal Cuál sería el otro tipo de funcionamiento Que hubiera tenido el equipo O sea, ¿por qué? Porque no tenemos ese... Solo tenemos cuatro minutos de Casal En el campo de juego Y luego la lesión Pero usted como lo vio pues en sí El rendimiento de Espínola No, mire Yo al menos A mí usted vio un rendimiento bajo ¿No? Sí Usted decía que no había quien lo alimente Quien le ponga los pases Pero dígame Dígame Yo aquí nuevamente le recalco Dígame Cuando lo alimentaron Por lo menos en el primer tiempo Bueno, al menos Hubo una acción en que Queder Arce Se fue por la derecha ¿Recuerda? No le puse el pase Sí, no le puse el pase No, es más Le reclamó Luego el gol fue Le reclamó pues sí El paraguayo ¿Por qué? No me tocó la pelota Sin embargo pues sí No sé si fue Fue Queder Arce Queder Arce O va a Queder Valencia Fue Queder Arce Por el costado derecho Luego de que Se pita la conquista Para el cuadro de Fuerza Amarilla Gol de Gracia Sacan Pierde una pelota el central Segovia Se la gana Queder Arce Queder Arce como tenía Toda la predisposición Para rematar Prefirió rematar Al marco Prefirió rematar Y no ponerse la espínola Ahí quiere decir Primero Que él Tiene toda la impetu De hacerlo Está bien Es la del goleador Es la del querer Es el protagonista Pero también tienes Un compañero Que podría definirla Ahí ya le digo Que no le pasa Primero la pelota Y luego Muchos me dirán Y fue una de las inquietudes De un amigo acá Que menciona Para ir en punto Con el detalle Dice ¿Qué tal? Buenas noches El trabajo de Wagner Valencia Romario Quecedo Por los lados fue bueno Claro que sí Y no se le debe dar Una oportunidad Armando Huila De titular En vez de espínola Y ahí recalco algo Le decía a Carlos Y lo manifiesta Si le pone ese pase Y espínola la falla Yo ya entendería Que espínola por ahí Estaba fallando las cosas Pero En las dos primeras acciones Que está En el campo de juego Armando Huila Le crearon posibilidades Pues para él La primera que se pasa De largo Y la otra que la toma ¿Usted qué dice? Que como que hay egoísmo No, no, no Nada que ver A mí no Pero usted me dice Que al paraguayo Espínola no le pasa la pelota Pero le crearon Y cambio pues Armando Huila se la pasa No, es que le crearon Esas posibilidades Lo que no le crearon Espínola Tal vez Pero eso es lo que usted Me trata de decir O sea Le crearon chance Le crearon posibilidades Pero sabe que A Huila Y no pues a Espínola Es que ahí podría yo regresar Y decirle Carlos Hubo un buen partido De Juan Marquería Pero Marquería En momentos Le faltó esa precisión De receptar la pelota Cuando hicieron Adelantamiento de línea En los del Nacional Y ponerle una pelota Por lo menos En una que quedó En posición adelantada Espínola Pero no es De parte De ser enemigos Con sus propios compañeros Sino que También hay que saber Receptar la pelota A grosso modo Mis amigos del 20 El equipo de Fuerza Amarilla Va pues encontrando Para mí su nivel Va pues hallando El funcionamiento colectivo Que es importante Para un estratega Y el equipo lógico también Si, si Miren como Mis amigos del 20 A medida que pasan las fechas Ya Fuerza Amarilla Pues se va cohesionando Lo que a mí Lo que yo quisiera saber Pues es Cómo va a ser El rendimiento Ya En condición de Visitante La semana que viene El día sábado A las 11 horas Frente al equipo De Independiente José Trán O como usted dice Del Valle Pues a las 11 del partido El día sábado El estadio Olímpico Rumiñahui Frente al equipo Pues que va Allí Entre los líderes Además para mí Es uno de los mejores equipos Que mejor juega fútbol En el actual campeonato Como es Independiente Tres partidos Tres partidos Para completar Los compromisos Postregados Y ya está Pegadito detrás De los líderes Mire Bueno Pegado detrás De Fuerza Amarilla Que es la situación Para este partido Que se viene a continuación De la fecha del campeonato De 49 de fútbol Podría darse esa variante Pero también podría Ser de Fuerza Amarilla Un equipo Que pueda sacar los puntos Es verdad Por lo menos Ya se está consiguiendo Algo que es primordial Encontrar el equipo Y el equipo ideal Y por lo menos Lo que vimos Este último fin de semana Fue el equipo ideal Y que salió Derrotando al Nacional Que dejó una Pésima impresión Y con ello Completando Dos partidos En 6 días perdidos Oye Willen Ya para Cerrar el tema Ya para finalizar El tema Fuerza Amarilla Pues el clima El factor Climatológico El pensamiento El dientes También juega Un papel importante Indudable Lo decía El factor Climatológico Escúchame que yo Yo le decía Pero al mismo tiempo Recalcaba Una situación Que anteriormente Había hablado Ante la prensa El profesor Osvaldo Massa El año anterior El profesor Osvaldo Massa Dice a mi Nunca me indicaron Que se iba a jugar En horas de la tarde Con equipos De la serradina ecuatoriana Porque los equipos De la serradina ecuatoriana Al tener mayor glóbulos rojos Por jugar En esta parte De la región Toman ventaja Acá Hasta ahí Él nuevamente Lo supo recalcar El día de ayer Cuando le hicieron La entrevista A través de Radio Fiesta Que estuvimos en transmisión Pero luego de ello Él recalca un punto Al cual usted lo dice El clima Les ayuda En este caso La temperatura Le ayuda Pero cuando ya Estás poniendo Primero el fútbol Y luego el sol Canicular Ahí hay un perjuicio Para el equipo Que viene Y que no entiende Totalmente Lo que es el manejo De los tiempos Y todo ello Y ahí el Nacional Lo sufrió Son cuatro equipos Que han venido De la sierra Hasta ahora Mis amigos También No vienen Equipos costeños Los cuatro equipos Que han venido Acá a Machala Han sido pues Tres de la capital Y uno de Ambato Mis amigos Vamos con más Aquí estamos en la cancha Vamos con resultados Tabla de ubicaciones Y la próxima jornada Del fútbol ecuatoriano Bueno vamos a ir revisando Los que fueron los resultados Mucho Runa 1 Barcelona 0 Católica 2 Deportivo Cuenca 2 Fuerza Amarilla 2 El Nacional 0 Seguimos a los talentos ML 1 Delfín de Manta 0 Auca 0 Liga de Quito 1 Y finalmente River Ecuador 0 Independiente del Valle 1 Esta es la séptima fecha Del campeonato ecuatoriano De fútbol Que tiene A la tabla de posiciones De esta manera Con siete partidos Barcelona 13 más 6 De igual manera Al ML Pero con un partido menos Seis partidos 13 más 6 En la tabla de posiciones Lo sigue El Nacional Con 13 puntos Más 2 Siete cotejos Sigue cuarto lugar Vea Fuerza Amarilla Allí Te queremos ver Fuerza Amarilla Allí pues en gramado En las primeras casillas Del fútbol ecuatoriano Fuerza Amarilla Tiene 10 puntos Menos 1 De gol de diferencia Y lo sigue En quinta casilla El equipo de Independiente Del Valle Con 4 partidos jugados 9 puntos Y más 1 El sexto En la tabla de posiciones Es Católica Con 7 puntos Perdón 7 partidos jugados 9 puntos 0 de gol de diferencia Vamos con la segunda parte Deportivo Cuenca El equipo pues que Golió a Fuerza Amarilla La fecha pasada Está pues con 8 puntos Más 2 8 puntos Más 2 Recordemos que empató ¿No? 2 a 2 con Católica Está pues el equipo Deportivo Cuenca Lo sigue Delfín de Manta 7 unidades Y menos 1 Viene Laucas Con 7 puntos Menos 2 de gol de diferencia Octavo Octavo Noveno Mucho runa Con 7 puntos Menos 4 de gol de diferencia Ha jugado todos los 7 partidos Décimo lugar Ramiro Estudientes Aparece Liga de Quito 4 puntos A ver Décimo primero Correcto Liga de Quito Pues tiene 4 puntos Menos 2 Ha jugado solamente 4 cotejos Liga de Quito Y mis amigos Estudientes Último En la tabla está El equipo camarata Católica No perdón Es River de Ecuador River de Ecuador A ver Correcto Rectificamos River de Ecuador River de Ecuador Pues está en la última casilla Preocupante El tema de River de Ecuador Pues con 3 puntos Menos 7 de gol de diferencia Si señor Esa es la tabla de posiciones Al campeonato ecuatoriano de fútbol ¿Quieres saber cuál es la próxima fecha Carlos? Vamos Se la comentamos a continuación Deportivo Cuenca En el Alejandro Serrano Aguilar Enfrenta a Ocas Este partido será para viernes El viernes Si señor 20 horas En el estadio Alejandro Serrano Aguilar En el siguiente partido Mis amigos Viernes también Viernes En el estadio Olímpico de Tahuelpa El nacional rivaliza con Universidad Católica Viene Liga de Quito Frente a Muchurruna Partido para el viernes En Casa Blanca 19-30 Como hay que entregar jugadores Pues se adelanta la fecha Para aquellos que han presentado Los nominados en el campeonato Y es Liga de Quito Frente a Muchurruna En Casa Blanca Vamos con el siguiente compromiso De la fecha Estamos amigos oyentes En la octava fecha Del fútbol ecuatoriano El partido se lo juega El clásico está postergado Diferido ML Barcelona Quedó postergado Para una siguiente fecha Hay participación de Copa Libertadores Para el ML Así que no se puede En este caso Seguir ML parte Ya hace sus trabajos En estas horas Porque tiene que partir Para Paraguay A reenfrentar Al equipo de Olimpia Vamos con el siguiente partido Mis amigos En el estadio Olímpico de Rumiñahu El día sábado A las 11 horas Independiente del Valle Se enfrenta con Fuerza Amarilla Vamos a ver Que pasa en ese partido Buen viaje Carlos Un albur Fuerza Amarilla Jugando en condición De visita Sobre todo Allá en la altura Buen viaje Carlos Vamos con el otro partido En el estadio Jocay de Manta Delfín Enfrenta a River Ecuador Esto será el sábado A partir de las 4 de la tarde El sábado En el Jocay de Manta Así que Está la fecha Del campeonato La octava fecha Se las hemos presentado A todos ustedes Y ya seguimos Amigos excelentes Por acá nuevamente Por acá Déjenme enviarle El saludo cordial Al catalán Al de Barcelona España Frances Martín En compañía de su esposa La señora María Lourdes Cancio De su cuñada Pues también La señora Elena Cancio Y además Allí Dole Ejepo Verde Observando Este espacio Deportivo Mis amigos William Vamos a la pausa Pero antes Una importante mención Importantísima mención Porque cuando usted viaja Guayaquil Hágalo Cooperativa de Transportes Ecuatoriano Pullman Invita a los catalanes A participar De este viaje Porque Ecuatoriano Pullman Tiene asientos cómodos Confortables Para que usted Se desplace En esas 2, 3, 4 horas Por las carreteras Del país Además Cómodo Usted observando Una película La preferida La última película Con wifi Incorporado En estos vehículos Hermosos Como son Ecuatoriano Pullman Es como volar En primera clase Ecuatoriano Pullman Ya lo sabe Cuando viaja Guayaquil Hágalo En Ecuatoriano Pullman El placer El placer De viajar Está En Ecuatoriano Pullman Mis amigos Seguimos con el tema William Tema que hoy Pues ha ganado La calle Es el tema De la convocatoria De la tripa Que va a jugar Frente a Paraguay Y frente a Colombia En lo que se viene A la siguiente fecha De las eliminatorias Rumbo al mundial De Rusia 2018 Recuerda que Ya le habíamos dado A conocer Que el 14 Era la convocatoria Pues bueno Se hizo efectiva Antes del mediodía En la ciudad De Guayaquil Hay novedades Hay sorpresas En esta convocatoria No hay sorpresas No hay sorpresas Lo va a presentar Casualmente El técnico De la selección Lo que si podemos Decirle es lo siguiente Reaparecen dos figuras Que estaban Lesionadas Que por lo menos Este último fin de semana Tomaron minutos Antonio Valencia En Un partido Que jugó En Creo que fue La sub 21 De Manchester United Que estuvo jugando Un compromiso Y el West Ham Ahí si participó Echner Valencia Pero minutos En el partido Que le dio Casualmente Este Enuelo Manchester West Ham Y que tendrá Un partido más En lo que es La FCAT Compromisos Que terminó Empate Uno por uno Casi al final Del partido Pero tuvo minutos Echner Valencia Eso Como positivo Y como negativo Lo que El directivo Y en este caso El técnico También manifiestan De que Están En la nómina Dos jugadores Que están Regresando De sus lesiones El primero Es A Chilier Y el segundo Que todavía no se recupera Que es el caso De Arturo Mina Nosotros estamos En un central Y para consecuencias De la vida Si nosotros Queríamos utilizar A un central Que viene En esta era Gustavo Quintero Que era el caso De Guagua Ya lo dan Por hecho Que Guagua No va a estar Para los partidos Con la selección Por lesión Guagua Él lo dio A conocer De que Lo tenía En la nómina Hoy en la mañana Pero luego Ya en la tarde La primera baja De la selección Si señor Muy sensible Falta pues Baccentrales ¿Sabes este límite? Ahora Y mire Trascuernos palos Yo creo que No sé Yo echaría De mano Pues a No sé usted Que opina Luis Romero Del día de Quito Luis Romero O sea Por lo menos No tiene un alto nivel Como lo tuvo El año anterior Pero bueno Pues entonces De quien podría Echar mano Pues el técnico Quintero Para reemplazar Mire No está Chilier No está pues Mina Ahora selección Guagua Claro Lo de Chilier ¿Quién haría la dupleta Con Frickson Heraso? Ahora Faltan días Hay que recordar Que todavía faltan 10 días Para el primer partido Que es contra Paraguay Que es el 24 Decir de que Había pedido a Chilier No jugar este compromiso Del campeonato Por cualquier situación Pero ya tiene que tener Minutos a Chilier Para ver si se ha recuperado Se ha solicitado Como lo manifestaron En lo que fue la fecha Contra el equipo del Delfín Quiere decir que Él todavía tiene Por ahí algún temor Y el único que se podía ver Que me iba a acompañar Los guaguas Sale lesionado El otro es Arturo Mina ¿Pero cómo se lesiona Guagua, William? En esa situación Lo único que manifestaron Que era una de las bajas Sí, porque Ayer Ante el fin Usted sabe que hay tantas cosas Que se pueden presentar Sí, señores Se pueden presentar Pero bueno Son partes de las novedades Que va a presentar a continuación Con su propia voz El técnico de la selección Gustavo Quintero Dando detalles De todo lo que se viene Dos partidos eliminatorios El uno contra Paraguay Y el siguiente contra Colombia Barraquilla Esta lista Va a ser una lista abierta Y más abierta Que nunca Abierta en el sentido De que bueno Tenemos que Que analizar A varios jugadores Que hoy por hoy Por distintos motivos No están En actividad continua Entonces Va a haber que analizar A alguno de esos jugadores Seguramente En los poquitos Entrenamientos que tenemos Entonces Es importante también Para nosotros Que el campeonato Se siga jugando Que los jugadores Sigan en actividad Entonces en cualquier momento Se puede dar El cambio La incorporación O la sustitución De cualquiera de estos jugadores Que hoy aparecen en la lista Como convocados Los jugadores son Alexander Domínguez Estela André Máximo Bandera Juan Carlos Paredes Mario Pineda José Quinteros O Quintero Gabriela Chilio Arturo Mina Jorge Guagua Frixo Morazo Ruedo Arboleda Lealte Galloví Oscar Gavir Antonio Valencia Renato Ibarra Ángel Mena Cristian Medoa Pedro Garrea Pedro Quiñones Alex Bolaños Jefferson Montero Fidel Martínez Joe Rojas De Alcas Michael Arroyo Juan Casares Enel Valencia Jaime Ayodí Y José Nilo Esos son los jugadores Que hoy están en la lista De convocados Que a partir del día Sábado 19 Se van a ir incorporando De acuerdo A los partidos A las ciudades Que son de afuera A los entrenamientos Supir a estos jugadores Que por ahí Por motivo de calendario Pueden llegar A partir del día lunes Que no van a estar En el centro de la mente En el domingo Bueno Novedades no hubieron En la selección Pero si Vinculados Por ejemplo Como estábamos Manifestando acá Con Carlos Que uno de los jugadores Que podría ser tomado En cuenta Es arboleda Pero La experiencia Para un partido Delimigatorio Carlos Es un poco complicado Darle la responsabilidad Sí, por supuesto Y otro detalle Mis amigos De la mente Es que Lamentablemente Pues La lesión Que experimentó El futbolista Bolaños Hablo de Miller Bolaños Su reemplazo Lo dijo el técnico Quinteros José Angulo Creo que está bien allí Es un elemento Que se ha ganado A base de sacrificio De punto No era la cancha Su convocatoria A estos partidos De eliminatorias El jugador de independiente José Angulo Daniel Angulo Es el jugador De Liga de Equitos Para identificar Los Angulos Se asimejan Por allí La explosión Que tienen En el ataque Hablo de Miller Bolaños Y de José Angulo Son explosivos Esperemos Esperemos Ganen minutos Que eso es lo que quiere Hay que ganar minutos Por grupo Lo decía También El directivo De la Presidente De la Federación Ecuatoriana de Fútbol El ingeniero Villasís Manifestaba Que felicitaba Y agradecía A todos aquellos Que lo apoyaron Ahora ya En puesto De manifiesto Ya su Su cargo Él está Pugnando Porque las cosas Salgan bien En el próximo Copa América Centenario Y entre ellas Decía El técnico Yo aquí Los que estoy Considerando Por eso Era la inclusión De Angulo Y varios jugadores Que no han tenido minutos Los van a tener Para partidos Sobre todo En la parte De la Copa América Porque se llevará Lo mejor que se puede Para estos compromisos Cuando William Ya pues Se juntan Los elementos De la tri Para trabajar Ya pensando En los partidos Frente a Paraguay Y frente A la selección Cafetera de Colombia Lo manifestó El día Diecinueve Que es en este caso Día Sábado Ya Se juntan pues en Quito Dieciocho es viernes Diecinueve sábado Se van juntando Poco a poco Los que tienen que llegar Del exterior Los repatriados Y además También los Los equipos Que juegan En este caso Acá en condiciones locales Que tienen por lo menos La distancia Dentro del mismo del país Y que tengan que ir Asistiendo Cada uno de ellos Hasta la casa Bueno Urgido Está obligado A ganar La tri A Paraguay ¿No? Si Está urgido A ganar Y en Colombia Pues ir allá A sacar Un empate Lo que pasa Es que En líneas generales Lo que quiere Es seguirse manteniendo En la primera posición Muchos Nos quedamos Ratificar El buen momento Futbolístico Nos quedamos Con la sensación De ganar todos los partidos Que lindo fue ese Ganar estos 6 puntos Y con ello decir Tocando ya la clasificación Cuidado con confiarse Paraguay Paraguay Mis amigos Cuando Paraguay Está mal Es cuando allí Pues renace Mucho más Mucho cuidado Con Paraguay Que es un equipo Que va a ser Complicadísimo Acá en la capital Claro que le afecta La altura A Paraguay Es un equipo Que le tema La altura Los paraguayos Brasileños Argentinos Pero mis amigos No hay que confiarse Frente a la selección Paraguaya Así es Vamos a continuar El día de mañana Tenemos fecha También En lo que corresponde A Copa Libertadores Vamos a revisar La plaqueta De lo que La placa Sobre el partido Del día de mañana Copa Libertadores Grupo 5 En el estadio Rumiñahui San Golquí Se viene Este compromiso Carlos Claro el día martes Ya lo dice Ya lo dijo En el estadio Olímpico de Rumiñahui San Golquí Se enfrentan A las 17 horas 30 minutos Independiente El Valle Rivaliza con el equipo De Melgar De Perú Ojo Sí señor Melgar de Perú Melgar Juega el partido Mis amigos Tenientes Terna Boliviana Aparece Raúl Orozco Central Tiza 1 Está Javier Bustillos Y tiza 2 El señor Edwin Saavedra Cuarto árbitro José Jordan Boliviano Todos los cuatro árbitros Para este compromiso Copa Libertadores Mañana Entre El cuadro De Independiente Del Valle Y Melgar Fútbol Club Del Perú Ese es el compromiso Que tenemos Para el día de mañana Bueno Seguimos Mestralientes Bueno Para acá la seguimos Estamos en la cancha En Canal 2 William Hay por aquí un dato curioso ¿No? Pues una nota curiosa ¿Qué significan los tatuajes En algunos futbolistas? Sobre todo aquí En el fútbol En el balompí ecuatoriano Aunque uno de ellos No es ecuatoriano Pero que viene del exterior Manifiesta ¿Por qué los tatuajes? ¿Por qué se ha considerado La moda acaso? ¿Es la moda? Bueno Ellos lo van a manifestar Cada uno de los tres invitados Que tenemos ¿Usted se ha tatuado? No ¿Lo haría? No Porque no es parte De mi moda Muchas veces A veces Tatúan El nombre de su hija De su esposa ¿No? De su 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 Tiene un tatuaje De pescadito Ah de pescadito Si No quiero saber Donde está ese pescadito Un pescadito En el tubillo Si El tubillo Ay 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 Bueno Vamos amigos Celentes Veamos esta imagen O mejor dicho Este informe De qué significa Ojo Qué significa Los tatuajes En algunos futbolistas Que militan En el futbol Ecuatoriano Bueno Tengo Aquí La La foto De mi hermana Que falleció Hace 20 años Ese fue El segundo tatuaje ¿Cómo se llamaba ella? Se llamaba Anita Salome Acá tengo una frase Que dice Tú me enseñaste El camino correcto Para vivir Yo tendré que Escoge el camino Correcto Para morir Una frase Que le salió A mi hermano Que Dedicada A mi mami Que dice Que los padres Nos dan En este caso Los caminos Que nosotros Debemos seguir Y nosotros Dependemos Si queremos Poder el camino Bueno o malo Y acá en el pie Fue el primer Tatuaje que me hice Un diosito Me gustó mucho Y me quito Te acuerdas Este significa Significa mucho Para mi Porque este Todo pasa Que es la frase De Neymar Que lo usa siempre Así que Neymar lo tiene acá Pero me lo puse acá Porque es todo Que pasa en la vida Así que Tranquilo Lo hice Con cariño Y bueno Y después Viste Uno empezó A le gustar Acá tengo Jesús Tengo el reloj Que dice la hora Que nací Así que Tranquilo Después acá Tengo El nombre De mi mamá Tengo el rosario Agarrándole Muy creyente Y después acá Me estoy haciendo El nombre De mi hermana Y bueno Falta terminar El brazo También Así que Tranquilo Yo era la persona Que no me hacía Tatuaje Me dice Este Y ahí Me comience a hacer El otro El otro Te vas de largo Tienes todo Tienes todo el cuerpo Tatuado Si duele un poco Pero ya Después ya Te acostumbra Y ya Se pasa Y aquí ¿Qué dice? Dice Yandri Tatalella Josía Yadiel Y Zulejo Y el otro Acá está mi nombre Yo creo que por ahí No siempre No es la ponerse su nombre Y acá El nombre de Mi hija Que se llama así mismo Como mi esposa Y mi esposa Si me haría otro Sería El nombre de mi mami O la cara De mi padre Alguna cosa así Pero yo creo que Más adelante Bueno Sí señor Ahí está Nota simpática ¿No? De los tatuados Sí Los tatuados Bueno Así es ¿No? En el caso de Insisto Insisto Pues Si le piden Un tatuaje Pues ¿Dónde se lo ubica? Bueno No es que no Me agradan los tatuajes O sea No sería No podría decirle Dónde Me ubicaría uno Ahora si yo le pregunto Si la pregunta va A contra A usted ¿Qué tipo de tatuaje Se permitiría? Yo me ponía William Le comento En los años 80 Tatuines Tatuines ¿Se acuerdan? Tatuines Tatuines aquí En la frente Uno era peladito Se utilizaba tatuines Ahora pues También hay Ahora también hay Pues esos tatuados Pues Adhesivos ¿Ah? Pero Rápido desaparece Sí Rápido desaparece Bueno Pero Usted se imagina El dolor que siente Pues La persona que se tatúa A don Roberto Pregúntale No Él dice que duele Duele mucho Si él se tatuaría Alguna imagen Alguna imagen Algún nombre Dice que aquí Aquí se la En el cuello En el cuello En la yugulana Un corazón Un corazón Ah ya El nombre de Pamela Pamela pondría su nombre Ah ya Perfecto Bueno saludos cordiales Para nuestro buen amigo El productor Roberto Zamora Allí pues Como siempre Eficiente En lo que es El control Master Parillas De TVO En la cancha Su espacio deportivo De las noches Hablando de los tatuajes Dice Dianita Que se pondría En el brazo Se pondría Un tatuaje Que diga chino Si no No pero ella tiene Un tatuaje En el tobillo Ah el tobillo Un pescadito Y sigue el pescadito Bueno Amigos nos vamos William Un placer pues Haber iniciado Con usted la semana Claro En lo que es El mejor espacio deportivo Televisivo de Pachala Y pues Como siempre Informando Las novedades Del mundo De los deportes Estamos cerrando Muchas gracias Estamos de vuelta El día de mañana Con más Informa Esperemos que Todo salga bien Para el equipo Independiente En lo que respecta A la Copa Libertadores No más amigos Chao Felicidades Pasen bien